Muy buenas a todos, ¿qué pasa people? Soy NexusHD, bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un vídeo que lleváis mucho tiempo esperando ya, que llevo ya mucho tiempo anunciándolo y es básicamente que hoy vamos a intentar, a intentar, no os aseguro que lo consiga porque no estoy seguro de si lo vamos a conseguir vamos a intentar capturar un magnífico y precioso dragón, ¿vale? Ahí tenemos la torre, bueno, el ascensor que hicimos la última vez Bien, ¿qué necesitamos para conseguir el dragón? Lo primero que necesitamos es tener muy poca comida puesta, como tenemos ahora y os explicaré por qué, porque cada vez que comemos, cada vez que nosotros comemos pues, digásemos por así decirlo, que la comida nos regenera también salud cuando la comemos entonces si tenemos la comida llena, no nos regenerará salud, ¿vale? Es muy importante tener la máxima vida posible Lo primero que voy a hacer, de hecho, es hacer una jeringuilla Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer comida La comida... no tengo comida, así que habría que ir a capturar algo, o sea, a matar algo Nos vamos a llevar a Isidrin, porque Isidrin tiene muchísima vida, que va a ser el que tanquee al dragón, ¿vale? Tiene dos mil... 26 mil de vida tiene O sea, es mucha vida, os lo puedo asegurar Pero lo primero de todo vamos a ir a cazar un animalito para la comida, ¿vale? Vamos a ver, ahí parece que hay uno ahí jugosito Hay que probar bien las cosas porque es que os aseguro de que no es absolutamente nada fácil, no es nada sencillo Aparte de que quita muchísima vida y de que... ¡Ah! Y de que es complicado, es complicado, es complicado Quita mucha vida, se pone a volar Necesita muchísimas, muchísimas, muchísimas flechas para capturarse ¿Quién me está pegando? Ya empezamos con los bichos estos ¡Largo de aquí, pesados! Aunque quede un poquito mal, la voy a poner aquí Ya sé que queda un poquito mal, pero no os preocupéis Porque ya la quitaré, simplemente es para hacer... Para hacer estos filetes que tengo aquí Vale, me falta un montón de madera, madre mía Vale, vamos a dejar así haciéndose Y vamos a sacarnos un poquito de sangre Por cierto, también vamos a tener que hacer una barca No por nada, sino por el tema para viajar más rápido con la tortuga Porque ya sabéis que la tortuga va súper lento Así que iremos por el río Y después desembocaremos en la zona donde está más o menos el dragón Y iremos buscando por ahí Porque es que si no vamos a tardar un montón Así que lo primero que vamos a hacer va a ser la barquita No le vamos a poner nada todavía No le vamos a craftear nada por encima Pero de momento lo vamos a hacer Más que nada para lo que os he comentado Vale, necesitamos ciber también Vamos a por un poquito de ciber Más lento que un maldito caracol Vale, a ver, ahora sí que sí, eh Ya tenemos la barquita Vamos a ver, ahí está, perfecto Ya tenemos la barca La vamos a poner luego en el río de abajo Porque está para el otro lado, vale No está para este Así que... Tendremos que ponerla abajo Bien, la cosa es que... No sé si cabrala trotó Ah, mira, está aquí lo de Blut Extraction Llevaba media hora buscándolo, en serio Y justo lo veo aquí, sabes En plan, bueno, pues vale Bien, ya tenemos la barca hecha ¿Cuánto pesa? Pues pesa bastante Vale, vamos a quitarnos un poquito de sangre Esto es sangre Ya recordaréis que lo expliqué en un capítulo, me parece Para que servía Servía, bueno, para la gente que no lo supiese Servía más que nada para... Para inyectarte un poco de... En vida nueva ¿Veis? Ahora lo que estoy haciendo ahora ¿Veis? Me está bajando un montón la vida 228 tengo ahora Porque me estoy quitando sangre Y a quitarme sangre me bajo un montón la vida Bien, yo creo que con 5 de sangre Ya más o menos tendremos lo suficiente de sangre Bien, para lo que sirve esto es más que nada Para cuando estés muy bajo de vida Te pone como por así decirlo Sangre Y entonces Te sube la vida un montón Y te empieza a subir De generar... Bueno, se te empieza a subir como Poco a poco la vida, ¿vale? Eso va a ir muy bien Por si nos enfrentamos Directamente al dragón Por si nos empieza a pegar a nosotros Que... Espero que no Porque si no No vamos a durar demasiado Pero bueno Nunca se sabe Así que siempre es mejor asegurar Que arriesgarse, ¿verdad? ¿El servidor se va a reiniciar? ¿En serio? Joder, macho No me lo puedo creer, tío No me lo puedo fucking creer, tío Madre mía Siempre me pasa lo mismo Estoy a punto de grabar Y se tiene que reiniciar el maldito servidor Es que es flipante Bueno, vamos a ver Si nos llega para hacer Algunas cosillas Vamos a poner la barca Que es a lo que hemos venido hoy A poner la maldita barca A ver... Ahí está, perfecta Con esto es lo que llevaremos Con esta barca es lo que Como llevaremos a A Icy Dream Por aquí Y lo llevaremos Por allí Que es por donde más o menos Está el dragón Bueno, en realidad no sé De dónde está el dragón Pero... Más o menos Sí que sé la zona donde está Vamos a ponerle un nombre ¿Os acordáis de la barca Que pusimos en el otro mundo? Pues... Le voy a poner ese nombre Porque si no ¿Dónde está? Aquí En honor a la barca aquella Ti... Titanic Ya está El nombre que tenía antes Bueno, no me da mucha confianza Ponerlo este nombre La verdad porque el Titanic Ya sabéis muchos Muchos de vosotros Que se hundió Estrepitosamente Así que tampoco Me da mucha confianza Ponerlo ese nombre Bueno Vamos a esperar a que se haga de día O a que actualice el servidor Y... Vamos a ir a por el dragón Bien chicos Se acaba de amanecer Y... Eh... El servidor también nos ha reiniciado Pero... Eh... Voy a intentar hacer lo máximo Hasta que se reinicie el servidor ¿Vale? Vamos a ver Isidrin Nos vamos tú y yo Guapetón Abajo Vale, ya tenía hambre Mi personaje otra vez Vamos a ir comiendo Pero muy poco Para que luego Esto... Madre mía Que lento va Isidrin Creo que sí Vamos a subir Isidrin a la barca Vamos a ver Un poquito por aquí Bien Bien Ya está subidito Recuerdo que Me llevo Isidrin Más que nada Porque Isidrin Aguanta muy bien Los golpes Y tiene muchísima vida No por otra cosa No porque pegue mucho Ni porque sea mi preferido Ni nada Por el estilo Simplemente es por eso O sea Vamos a ver si gira esto Vale Pues bien Hemos iniciado ya el viaje No sé cuánto tardaremos Pero seguro que tarda un montón Así que lo iré cortando Supongo El viaje de nuestros amigos Continuaba Y me he quedado Encallado en la costa Fantástico Pasa por el lado Imbécil Madre mía Joder Que le cuesta un poco A veces Le cuesta un poquito A veces Para la derecha Desgraciado A dere... Derecha Es que ahora Me juego lo que quiero Sé que ahora Justo ahora se reiniciará El servidor Justo cuando llegue Cuando llegue al servidor Pum Y dirá Ajá Venga ahora vuelve a hacerlo Campeón Bueno al menos vamos un poquito rápido Al menos Vamos bastante rapidito Más rápido que fuésemos andando Obviamente Porque Sidrín Es un poco Retard Pero bueno A ver voy a intentar pillar el rayo este A ver que es Mira Una montura del megalodón De color verde Está nada mal Eh no Y se me ha tirado la tortuga Tío Se me ha tirado la maldita tortuga Tío Venga Venga y Sidrín Sube la barca otra vez Desgraciado Creo que esta bandera La puedo pintar No estoy seguro Pero creo que la puedo pintar Joder Luego lo intento A ver si la puedo pintar Porque madre mía Ya tengo suficiente castigo Con llevar al maldito Sidrín Vamos a ver No sé si es la mejor estrategia Esta O sea No es que Sea experto en Oh si con esto lo capturaremos al 100% No O sea No tengo ni idea De como capturarlo Vale Pero yo creo que esta Es una buena estrategia Que se me ha ocurrido a mi Más que nada Porque ya sabéis que Los dinosaurios Normalmente se quedan parados Cuando están atacando a algún bicho Y si Cuanto más vida tenga Madre del amor hermoso Tío Lo que tengo que aguantar Sube a la barca Y Sidrín Sube a la maldita barca Mira para que me bajo Es que para que me bajo Madre mía Quien me mandara a mi Bajarme de la barca Vale ya está Por fin No te muevas En principio Mirad que chula La barca con Sidrín Es que me encanta esta máscara No sé a vosotros Pero a mi Me vuelve loquito Loquito perdidito A mi Esta aventura me está poniendo Ya los pelos de punta Ya No sé Hay algo que siento Que no va a salir bien No sé por qué Vamos a ver el mapa Vale en principio Está un poquito más arriba Más para aquí Para el lado derecho Y luego tenemos Que ir otra vez para aquí Vale Os voy a deciros Más o menos Donde está Porque Para que lo sepáis Está justamente En Latitud 60 Longitud 30 Vale Para que os hagáis una idea Más o menos Por esa Por esa islita Que tiene un pequeño lago en medio Más o menos Por ahí en principio Debería de estar Isidrín No Isidrín Cuidado que no se caiga No te caigas Isidrín no te caigas ¿Pero qué les pasa a las abejas estas? Dejadme en paz ya A mi pobre tortuga Y a mi Míralas ¿Por qué vienen para aquí? Se está buggeando esto Que te da gusto Ay Dios mío Qué pesadillas Creo que es ahora A la derecha Está haciendo contrapeso Isidrín Y no sé yo si Joder Me has hecho chocado ya No 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 te caigas No te caigas O sea Es que esta barca No tiene marcha atrás Solo tiene marcha para adelante ¿Vale? Así que Lo único que puedo hacer Es tirar para adelante Y rezar Para que no pasen ciertas cosas A ver Por aquí es Es por aquí Este camino es bastante estrechito Así que no sé Si puedo navegar por aquí Vamos a mirar Sí, creo que sí Sí, puedo navegar Bueno Se nos ponen En medio El amigo Mira Oh, mira Mira que bien lo pasamos Mira que bien lo pasamos Nos lo llevamos Venga Nos lo llevamos puesto Buah, aquí hay muchas rocas, eh Aquí hay muchas rocas Me voy a tener que bajar Para picarla Parece ser que por aquí No vamos a poder pasar Así que va a haber Que continuar andando No nos deja pasar Así que Vamos a tener que continuar andando Voy a tirar todo el peso que tengo Vamos a continuar andando Aunque Bueno Es que Vamos a tratar un poquito En llegar andando Pero bueno Para Quien algo quiere Algo le cuesta, ¿no? Aunque la camioneta Que me estoy pegando es Estamos ya muy cerca De hecho Creo que voy a hacer Un poquito de avanzadilla Para ver si lo veo yo solo Y luego traeré a Isidrin Vale, mi personaje Se está muriendo de calor Nunca he sabido muy bien Cómo arreglar esto Supongo que Si Subligiéndote debajo del agua Más o menos se arregla un poco Pero Me falta bastante Bastante vida Bueno Vamos En verdad Solo voy a ir con Isidrin Porque no me fío Ni un pelo De lo que pueda pasar Me estoy muriendo De calor Maldita sea Tío Es que justo ahora Tiene que hacer el calor Este tío Es que salgan las pirañas ¿En serio quieren morir todas? Ahí Muy bien Isidrin Mátalas a todas Es que salgan las pirañas Tío En serio Voy a chutarme No sé si chutarme una sangre Para Ponerme un poquito de vida Bien chicos En principio está Por el centro de la isla Por esa zona pantanosa Que hay ahí Bueno No sé si es pantanosa O qué es Pero es una zona ahí Que hay un Un recoveco de agua En principio Debería de estar por ahí Otra cosa es que lo esté Como siempre suele pasar ¿No? En estos casos Ah A ver Isidrin 20 Voy a ir un poquito De avanzadilla A ver si lo veo Dios ¿Habéis visto esa llamarada? Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí ¿Eh? Vale Vamos a ver el nivel ¿Qué es? A ver Nivel 120 What the fuck Nivel 120 Tú Está pegándose contra algo No lo acabo de ver bien Pero tiene las alas rojas Tiene las alas rojas A ver Dios mío Me he quedado aquí atrapado en un árbol Joder Que pesado Vale Voy a intentar Voy a intentar a ver si puedo hacerle bajar Está allí ¿Lo veis? Está allí Está allí Está allí Voy a ver si puedo hacerle bajar A ver Creo que no No, no le he dado Está aquí ¿Qué está matando? Está tirando fuego a saco Pero es que no sé a qué está matando Voy a ver si puedo hacerlo bajar Ahí está, eh Está pegándose contra algo, ¿no? Pero no puedo ver Ya, vale Lo ha matado ya A ver si puedo darle Desde aquí lo hago bajar No Vale, hay que subir, eh Hay que subir para arriba A ver, Sidrin Tú ataca lo que yo te diga que ataques A ver si lo veo por aquí ¿Dónde está? A ver No estoy seguro de ¿Y Sidrin? ¿Dónde estás, Sidrin? Que eres mi seguro de vida Ven aquí ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Se ha quedado pillado ahí? Madre mía, tío Es que En estos momentos Se queda pillado con un maldito árbol Tío, míralo Míralo Qué cacho tonto Es que Es flipante, tío En los peores momentos Vale Vuelvo a estar allí otra vez, eh Voy a intentar A ver Esta vez creo que le doy, eh Le he dado, le he dado seguro Le he dado seguro Vale, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, eh Vale, 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 vale Al final no le va a hacer falta Ni darle a a Sidrin, eh O sea Guay, Sidrin Por si ataca Por si baja para abajo, eh Madre mía La posición perfecta, eh Me he pillado O sea, increíble Está pegando contra algo Y no lo acaba de matar No entiendo por qué no lo mata Vamos ahí Vamos ahí No sé cuántas flechas te hacen falta Pero espero que No, mierda Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Vale, 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 vale Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí Viene a por mí Se ha quedado atrapado la piedra esa, me parece No, no, no Se ha quedado atrapado Está pegándose contra a Sidrin Y Sidrin, no le ataques, no le ataques No le quitas vida Que no tiene mucha vida, me parece Al principio Dios mío, es precioso el dragón Es una auténtica pasada Es una auténtica pasada Vamos ahí Vamos No sé cuántas flechas le quiere Pero es que lleva un montón ya Llevo como 20 flechas tiradas Y dadas O sea, 20 flechas tiene Por lo menos Espero que no mate a Sidrin Porque lo quiero conservar Vamos Vamos Ponte en pasivo Y Sidrin No le ataques No le ataques Porque si no Le vas a quedar vida Dios mío, Dios mío Viene a por mí, viene a por mí Viene a por mí, viene a por mí Viene a por mí, viene a por mí Me ha dado, me ha dado, me ha dado Uh Dios Suerte que me ha dado un bocado Me llega hasta una llamarada Y seguramente No Vamos Vamos, por Dios Duérmete ya, pesado Vamos Ataca Vamos Creo que lo tengo que dar Si le doy en la cabeza Creo que le haré más daño Pero es que la cabeza se le mueve mucho Vamos Ha funcionado La estrategia Pensaba que no funcionaría En serio, eh Lo de que atacase a a Sidrin Y sí que ha funcionado Mirad cómo aguanta el tío Tiene una de vida Con veintipico mil de vidas Que no lo baja ni de broma Vamos Duérmete ya, pesado No, pues no me sigas No me sigas a mí, Sidrin Vale, se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Vale, lo he conseguido dormir Aquí está la bestia, chicos Aquí está la bestia Lo hemos cogido Vale Todavía no sé Si lo voy a poder capturar Nivel 120 O sea 50 flechas, chicos Le he tirado 50 malditas flechas Para atraparlo Vamos a tamearlo Necesitamos un poquito de carne Que la carne esta La vamos a conseguir fácilmente De este amable Y cariñoso Bigfoot Que nos la va a prestar Dios mío Voy a torta Que le he dado Vale, a ver Yo creo que con esto Ya es suficiente carne Dios, chaval Vale Carne, carne Venga Come carnecita Come carnecita Vale ¿Y Sidrín? ¿Dónde estás? ¿Y Sidrín? Ven aquí Le voy a poner de nombre Un suscriptor me dijo Una vez que le pusiese de nombre Smaug al dragón Y lo tengo guardado Para que veáis que me acuerdo de todo Lo tengo guardado Y le voy a poner de nombre Smaug ¿Vale? ¿Qué os parece? Como el del señor de los anillos Sí Aunque este es mucho más bonito No me vais a decir que no Mirad Con toques rojos Esto se llama color vino Para que lo sepáis Color vino se llama Que el color vino es como así Como un rojo muy oscuro ¿Vale? Mirad que chulo Buah Es una auténtica pasada ¿Eh? Dios mío Yo tengo el dragón O sea Si no llego a traer ese Idrín Lo sabéis Lo sabéis todos No llego a traer ese Idrín Y es que esto no habría sido posible ¿Eh? ¿Qué hace? ¡Oh Dios mío! ¡Se le han bugado las pies a este! ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? A este parasaurio Está tonto Creo que le voy a hacer un favor Si lo mato Pero bueno Lo voy a dejar vivir ¿Cuánto le queda? Madre mía ¿En serio? O sea Mira todo el tamaño Mira Cuando lo tame Ojo Porque cuando lo tame Subirá 59 niveles ¿Vale? Cuando lo tame O sea Será nivel 179 Cuando acabe de estar tameado Lo que pasa es que creo que Lo tamearé de aquí a Cuando Hay que han inventado ya Los viajes en el futuro Porque vamos Es imposible tamearlo Madre mía ¿Pero cuánto tarda en tamearse esto? Hombre claro También debe tener bastante vida Me imagino No sé ¿Pone la vida? No, no pone la vida Supongo que luego lo podré ver Vamos a Creo que lo puedo ver por dentro Vamos a ver la vida que tiene Tiene 4400 de vida Que no es demasiado De vida en realidad Daño tiene 170 Pero no es que tenga 170 de daño No es que haga 170 de daño Sino que En su daño base Que por ejemplo puede ser 20 30 40 o 50 Se multiplica por 170 Que mucha gente lo Lo confunde Con que pega 170 No, no es eso Isidrin se ha quedado ahí atrapado Está ahí como Como si fuese a tener un hijo El dragón Y fuese Isidrin Sal Isidrin Sal No sale A ver si quito el árbol este de aquí Vale He quitado el árbol y parece que Sí, ahora sí que sale Vale, ahora sí Ahora sí ¿Qué os parece en una foto así? ¿Eh? ¿Qué os parece esta foto así? Está chula, ¿eh? Mola, ¿eh? Wow Es que Pedazo de bicho, ¿eh? O sea, es que es inmenso Dios mío Creo que de esto puedo sacar ADN, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que puedo sacar ADN Y duplicarlo, ¿eh? No estoy seguro todavía Pero creo que sí Dios 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 mío Qué pasada Guau Voy a dejar Isidrin aquí un momento Porque quiero probarlo ¡Ah! No tengo la montura Se me ha olvidado traer la montura del dragón No me lo puedo creer ¿Cómo puedo ser tan imbécil? Pues voy a tener que hacer que me siga Y montarme en Isidrin Y irnos para allí Vaya pérdida de tiempo Madre mía Mírate el dragón Cómo mola Guau Increíble Qué auténtica pasada, tío Es que es Es flipante En fin Ya estoy aquí, chicos Voy a dejar Isidrin Madre mía Qué bicho más pesado Qué lento va el desgraciado Pero bueno Al menos hemos conseguido también el dragón Gracias a su ayuda Inconfundible Me dejo a la puerta abierta Qué buen casero que soy Y ahora vamos a hacer la montura Que no sé cómo se hace La montura de La, 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 la Bichete este Vale Para hacer la montura del dragón Necesitamos Eh Dos Trescientos Doscientos Tresenta Hight Ciento Veinticinco De Fiber Y de Chitin Treinta Seventa y cinco Creo que tengo de todo En verdad, eh A ver Vale Con esto yo creo que ya tenemos Suficiente Hight ¿Vamos para hacer la montura del dragón? Sí, por fin Vale Este vez voy a ir andando Porque voy a ir mucho más rápido Eh Y así no dejo a ningún animal por ahí Mierda 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 Vamos a ver Ala, pesado Que tienes un tiro en la cabeza Pues ahí lo tienes Venga, nos vamos Al final ¿Os habéis dado cuenta? Que no he utilizado ni la sangre Bueno, los filetes sí Pero la sangre no la he utilizado Al final Bueno, nos vamos a ir andando Que vamos a llegar mucho antes Que con la maldita tortuga O con cualquier otro animal Bien, ahora que ya estamos aquí Hay que recordar Donde está nuestro dragón Porque la verdad es que No es que me acuerde demasiado ¿Te imaginas que lo he perdido Por culpa de no acordarme Donde está? Nada, creo que me pase eso, ¿no? O sí Es que en realidad no sé No sé dónde maldita sea esta Creo que estaba para aquí No estoy seguro, eh Pero diría Si esa roca me suena ya Esa roca tiene pinta ya De sonarme un poquito Madre mía ¿Cuántos bichos? Vale, por aquí debería de estar Vamos a ver ¿Esto es por ahí, dragóncín? Sí, está ahí Está ahí Tranquilos, chicos Está ahí Está ahí Está aquí esperando mi llegada Madre mía Es precioso, eh Entonces es que lo miro y... ¡Ay, no le hemos puesto el nombre todavía! Vamos a ponerle el nombre, va A ver Te llamarás Te llamarás Smaug Y vamos a ponerle... Vale Ya está listo con la montura Con todo puesto Vamos a montar a Smaug Vamos a ver qué tal va ¡Ah! Bien Bien, 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 bien Qué pasada, tú Vamos a volar, vamos a volar ¡Uh! Madre mía, tío Va súper rápido Es una... ¡Buah! Mira, mira, mira Me lo como ¡Ay! Casi me lo como Le he dado No, no le doy No le doy Madre mía Qué mala puntería que tengo ¡Tómatelo ahí! ¡Me lo he comido! ¡Uy, uy, uy! Tú, tú, tú Que aquí hay una base Seguramente todos estéis diciendo ¡Nexus! ¡Pero pruébalo! Ves a matar bichos o algo O cualquier cosa Tranquilo, chicos Ahora vamos a hacer el test de daño De nuestro dragón Pero quiero subirle un poquito primero Todo el tema del daño Y esas cosas Para que haga el daño verdadero suyo Que hace Y luego vamos a mirar ¡Ay! Que me pica el codo Y luego vamos a mirar A ver si Podemos pintarlo Obviamente Vamos a probar el daño que hace A ver Contra este trike No creo que haga mucho daño todavía A ver Hombre, pues sí que hace daño, eh Sí que hace bastante daño De dos bocaos se ha cargado un trike Vamos a servirle un poquito más al daño Creo que con lo que hace daño de verdad Es con la llamarada Creo, eh Mira, me he cargado dos tortugas a la vez Creo que con lo que más daño hace Es con la llamarada No estoy seguro Ahora lo probaremos ¡Uh! Mira esa casita, chicos ¿Qué os parece esta casita, chicos? ¡La reventamos! ¡La reventamos con nuestro querido dragón! ¡Tres Dos Uno ¡A comer casas! No sé cuánto daño le hace ¡Uh, Dios! De tres bocados se lo ha cargado De tres bocaditos Ya nos cargamos el trike este ¡Uuah! Ahí está Perfecto Perfectísimo Madre mía Me estoy cargando la casa entera Mirad, mirad, mirad Me voy a cargar la casa entera con el dragón Mira, me he cargado el petarodón ¡Dios! ¿Se puede quemar la casa? ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se cae! ¡Mira cómo se cae de trozos! ¡Wow, tío! ¡Qué pasada! ¡En serio! ¿Y ahora dónde dejo yo este dragón? ¿Dónde lo dejo yo ahora? Pues claro, o sea ¿Dónde dejo yo ahora el dragón? O sea, es que No tengo sitio para dejarlo en ningún lado Es que mirad qué rápido vuela, ¿eh? Mirad qué pasada, tío Es que es una auténtica ¡Buah! Espero que os esté gustando ¡Qué diablo! ¿Hay dos dragones ahí juntos? ¿What the fuck? ¿Hay dos dragones ahí juntos? ¡Se están pegando, tú! Es que os he dicho que por esta zona Que es la que seguimos en la misma zona más o menos Por esta zona habían bastantes dragones No sé si tirarme y matarlos a los dos O al menos intentarlo ¿Lo intento? Vamos a subirnos un poquito la vida No, un poquito el daño Vale Voy a intentarlo, voy a intentar Voy a intentar matar a los dos ¿Qué os gusta más? ¿El esmeralda ese? Que es color así como azul ¡Uy! ¡Han desaparecido! Ahora ya está ¿El esmeralda ese o el rojo? Dejádmelo en los comentarios A ver, aquí el único dragón soy yo chicos De hecho creo que en el servidor solo hay como Cinco dragones o así Vamos a intentar pillar uno A ver Voy a intentar matarlo Aquí solo estoy yo El dragón Smaug ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Guérdale! Me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado Vale, vale, está muriendo, está muriendo Tira fuego ahí ¡Vamos! Vale, le he matado, le he matado, le he matado, le he matado He matado a uno Tenemos un montón de daño, ¿eh? Y el otro está... Le están pegando un montón de bits al otro ¡Guau! He subido un montón de niveles ¡Dios! ¡Mirad el daño que le puedo subir! ¡Dios! Un poquito más de vida ¡Madre mía! ¡2000 de daño, tío! ¡Hostia! ¡Madre mía! Va a flipar el otro Espérate ¡Uh! ¡Desgraciado! Vamos allá a quemarlo un poquito Nos lo quememos Y muere Y muere O sea, este dragón ya es imparable ¿Qué nivel es el dragón este? O sea, es que estoy flipando un montón, en serio ¿Qué nivel es? Es nivel 217 O sea, nivel 217 Increíble Este dragón ya no hay quien lo mate O sea, en serio Mirad, mirad, mirad cómo se comen ¡Uuah! Es que tampoco creo que hayan demasiados dragones Porque no me fío mucho de que vengan a la... Al pueblo O sea, consigan encontrar el pueblo Y se comen a los... A nuestros animales Por eso no me fío demasiado Así que... Mejor los voy a dejar así Increíble, ¿eh? Es que todavía sigo flipando, en serio Todavía sigo flipando muchísimo Todavía sigo flipando demasiado Vale, vamos a ponerlo en algún sitio por aquí Es que, ¿dónde lo pongo? Creo que voy a tener que hacer una jaula solo para él, ¿eh? Solo para él voy a tener que hacer una jaula Ahora voy a intentar a ver si lo puedo poner aquí arriba A ver si puede aparcar aquí ¿Puede aparcar? ¡Oh! El nido del dragón, chicos El maldito nido del dragón Qué pasada Creo que le voy a hacer un nido aquí arriba Me parece que le voy a hacer un nido aquí arriba Sí, 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 sí Igual para el próximo capítulo lo tengo, no sé Bueno, ya lo haré, ya lo haré No sé cuándo lo haré, pero ya lo haré Vaya ca... ¡Mira, mira, mira! ¡Caga dos veces! ¡Caga doble! Claro, como Nekakas de su tamaño Tiene que caer dos veces, ¿sabes? ¡Wow! De momento lo vamos a dejar abajo Porque tampoco quiero que... Que se me vuelva rebelde Vamos a dejarlo aquí de momento Y lo de ahí arriba será el nido del dragón, ¿vale? ¡Madre mía! Mirad, chicos ¡Baja! ¡Qué pasada! Es igual de grande que el culo Madre del amor hermoso, chicos O sea, espero que os haya gustado este capítulo tanto como a mí Porque... No sé Flipante, la verdad Yo he flipado muchísimo En fin, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido increíble la experiencia de tamirar un dragón Me ha encantado Encima hemos probado Y hemos volado por ahí Hemos hecho de todo Y hemos matado más dragones Incluso con este dragón O sea Ha sido un capítulo increíble Espero que os haya gustado Y si os haya gustado como siempre Like por hitos Y suscribiros si no estáis ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!